Muchas gracias, hoy vamos a hablar de la salud masculina, por eso me he invitado a los moncitos de la cruz y por supuesto, hoy a nuestra invitada de todos los miércoles que nos va a aclarar muchas de nuestras dudas, María Mercedes Wong, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida, coach de bebidas y alimentos. Pero qué emoción este miércoles, ya sé por qué me pasaron a los dos. Nos sentimos bendecidos entre María Mercedes. De acuerdo, mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy bonita la plática de previo, sacarla al aire. En otro programa. Sí, es que esas conversaciones de previo son mucho más amenas a veces, le suena esto y uno, ah, estamos frente a las cámaras, no podemos decir eso, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿Por qué los hombres, y empiezo con el tema, por qué los hombres nos enfermamos, no más, tal vez, antes que las mujeres? Correcto. ¿Eso está demostrado científicamente? Totalmente, totalmente demostrado. Entonces, hoy vamos a hablar de la salud masculina porque, lamentablemente, aunque es un tema muy importante y los necesitamos a ustedes sanitos, es un tema que, por lo menos, el nivel de nutrición se ha dejado bastante atrás. Y esto es triste, ¿verdad? Porque entonces le estamos dando menos importancia al sexo masculino. Y la realidad es que, digamos, en la parte del hombre, uno lo que tiene que enfocarse es en la parte de la fertilidad principalmente y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hombres después de los 45 años, no sé justo qué edad tiene. 49. 49. Afortunadamente, 36. ¡Qué horror! Habla directamente con el VR. Ok. Entonces, después... Acepto. Acepta, acepta. Reto aceptado. Ok. Entonces, los hombres después de los 45 años resulta que empiezan a presentar enfermedades principalmente cardiovasculares. ¿Qué sucede con nosotras mujeres? Nosotras no. Después de los 50, 55 años, ahí es donde aceleramos, digamos, este proceso de deterioro de la salud y los alcanzamos a nivel de enfermedad, sobre todo a nivel cardiovascular, porque es cuando llega la menopausia. Ok. Pero entonces, ¿por qué los hombres 10 años antes? ¿Es una cuestión solo hormonal o tiene que ver con alimentación? Y aquí viene, digamos, la parte donde la nutrición está investigando qué sucede en el hombre a nivel nutricional que lo esté enfermando antes. Entonces, hablemos de la grasa saturada. ¿Qué es la grasa saturada para ustedes? ¿Qué es? O ¿dónde se encuentra? Ah, bueno, el cerdito, la grasa trans, por ejemplo. O mansito de la cruz. ¿Vos pasas consulta conmigo? Aquellos alimentos que consumimos y quedan en los órganos. Ok, bueno. Me gusta. Fíjate que no había pensado. No se depuran por completo. Ok, entonces la grasa saturada en realidad está ligada a las carnes en general, o sea, a los productos de origen animal principalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos, socialmente? El hombre siempre está asociando las carnes con mayor musculatura, ¿verdad? Las carnes con más testosterona, la carne me pompea, la carne para el gimnasio. Entonces, naturalmente, el consumo de ustedes en grasa saturada es mucho mayor porque tenemos esa parte social que la carne, ¿verdad? Es como más macho, más masculino. Y esto no debería de ser así. Entonces, la recomendación para las proteínas animales en los hombres debería de ser casi que obligatorio consumir pescados tres veces por semana. Ahí estamos en deuda y no me vas a dejar mentir. No me digas que come tres veces. Obviamente, eso le voy a confesar a María Mercedes. ¿Qué pasa con las personas que no podemos consumir la comida del mar porque nos hace daño? ¿Somos alérgicos? Exactamente. Entonces, la respuesta es empezar a comer carnes blancas o bien cualquier, digamos, animal que tenga menos de un año porque se encuentra como una carne blanca. Hablemos del pollo. En el caso de Nicaragua, el pollo, digamos, no tiene tanto antibióticos como en las potencias mundiales. Entonces, comer pollo podría ser, digamos, un sustituto. Ahora, el cerdo, si comemos lomo de cerdo y no es como una, o sea, no el cerdo lleno de grasa, podría ser una carne blanca, ¿verdad? Y no precisamente alta en grasa saturada. Ahora, ¿por qué tenemos que cuidar tanto la grasa saturada? ¿Qué sucede con la grasa saturada proveniente de los alimentos? Se queda almacenada en las arterias y ahí es donde empieza a subir la presión, suceden derrames, suceden infartos, ¿verdad? Y también la adiposidad central, que es lo que hemos trabajado mucho con Osman. Eso se llama grasa visceral. Correcto. Entonces, la grasa saturada para ustedes, los hombres, que vienen de la comida chatarra también, debería ser totalmente prohibido. ¿Qué sucede? Más cuando estamos grandes, ¿no? Más cuando están grandes, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos dos generaciones, estaba diciendo vos. Los teenagers y los VR. Poco así, Osmancito, ¿no? Justo son 36 frente a 49. Ay, Dios mío. Ok. Basta ahí. Continuemos hablando. Entonces, ¿por qué es tan importante disminuir la grasa saturada y evitar que se saturen? La arteria. Porque esto tiene que ver con la eyaculación precoz, tiene que ver con el conteo y la calidad de la esperma también. Entonces, ahora si nosotros estamos trabajando personas que quieren in vitro y llega la pareja, lo primero que hace el ginecolo es mandar al hombre a suplementar también con ácido fólico y vitamina C porque el conteo no está bien o porque la calidad de la esperma no está bien. Y esto lo podemos mejorar con alimentación. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para los hombres en términos de vitaminas y de minerales? O sea, frutas y vegetales principalmente. Aunque uno pensaría que deberían de comer un montón de vegetales, en realidad lo que tienen que priorizar es la fruta. Entonces, para los hombres, dos tazas de fruta por lo menos al día podría disminuir la incidencia de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, mejorar el conteo de esperma y también para las personas que tienen eyaculación precoz, ¿verdad? Y a nivel de vegetales, en realidad lo que se necesita por lo menos al día es media taza, ni siquiera es tanto. Yo siempre le digo a los pacientes, eso se lo pueden tomar en un batido verde o en salsa ranchera, ¿verdad? O en la ensalada de repollo con tomate, etc. O el pico de gallo. El pico de gallo, correcto. Entonces, no es tanto. Eso es mínimo, ¿verdad? Por supuesto que podemos aumentar la porción. Y esto es para cubrir, digamos, la necesidad que ustedes tienen en términos de vitaminas y minerales que en el caso de la mujer es mayor. Una pregunta. ¿Vale la pena? ¿Es recomendable la suplementación? ¿Vale la pena? Depende. ¿Es recomendable? También depende, ¿verdad? Si vemos de que en realidad la alimentación del hombre es muy mala, definitivamente sí vale la pena. Y tenemos que usar multivitamínicos, ¿verdad? Y aumentar la vitamina C por medio de los cítricos, principalmente para la absorción de aminoácidos a nivel intestinal. Ahora, frijoles, ¿verdad? Hablamos de comer granos integrales, pero los hombres son como muy renuentes. De hecho, hablar en el tema de salud para los hombres es bien complicado. Y entrarle es bien complicado. Y que lo acepten, ¿no? Y que lo acepten, exactamente. Porque es lo primero que dicen, es que a mí no me gusta. No, a mí no me gusta hacerme exámenes, yo no quiero saber. El que busca encuentra. Y te ponen un montón de peros. Sin embargo, esto no es una cuestión, o sea, de que es una opción, ¿verdad? Si no, debería de ser obligatorio el chequeo médico una vez al año. Y yo siempre les digo que deberían de ir al nutricionista por lo menos una o dos veces. Para que más o menos vean un chequeo de cómo es la alimentación. Los hombres usualmente comen de todo. Entonces, tienen esa facilidad. Nosotros, como somos más hormonales, ¿verdad? Es como que no, hoy no quiero esto. Bueno, hoy sí me apetece, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, para meter granos integrales, no precisamente hablemos de arroz integral, ¿verdad? Que sabemos que es un poco más costoso también, sino que podemos meter frijoles. Entonces, si el hombre logra meter frijoles cuatro veces a la semana, también puede disminuir el riesgo cardiovascular. Y también la adiposidad central. Entonces, si nosotros nos vamos a la estadística, la mortalidad por infartos en el hombre es muchísimo mayor. El hombre fuma más que la mujer también. Entonces, es un factor, ya sabemos, que deteriora la salud en cualquier sentido. No creo que, corregime si es así, no creo que los hombres hagamos menos ejercicios que ustedes. Yo, esa estadística te quedó mal, no sé. Pero creo que ahorita estamos como que bien 50 y 50. No, no. No desafíes al género femenino. No, 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 no lo estoy desafiando. Pero yo estoy muy clarísimo que ahora las mujeres hacen más ejercicio que antes. Sí, es cierto. La mujer se cuida más ahora que antes. Lo que no sé es si los hombres nos estamos cuidando más que antes. Ese es un tema que... Eso definitivamente sí. Y la otra que quería tocar es el tema del alcohol, porque el hombre definitivamente, en la imagen de Nicaragua, toma mucho más alcohol que la mujer. Y, de hecho, cuando nosotros vemos la estadística de accidentes por automóvil, con alcohol de por medio, la estadística se eleva mucho con los hombres, ¿verdad? O sea, entonces, disminuir el alcohol, y eso siempre lo digo por el pierno y el cuerpo lo sabe, disminuir lo más que se pueda. O sea, yo siempre les recomiendo máximo, muchachos, 6 cervezas o 6 tragos a la semana. Te estoy haciendo caso, coach. Eso espero, Mito. Sí. Eso espero. Pero si supieran las imágenes que tenemos nosotros, tuya. Eso fue en el pasado. Bueno, pero entonces, disminuir la grasa saturada por medio de disminuyendo las carnes, priorizar el pescado, meter frijoles 4 veces a la semana, 2 tazas de fruta y media vegetales por lo menos sería lo indicado para disminuir la enfermedad cardiovascular y mejorar la parte de la fertilidad, o sea, la parte reproductiva. Mi estimada coach de bebidas y alimentos, gracias por estos consejos prácticos. Hay que seguirlos al pie de la letra. Finalmente, como te encontramos en redes. Yo tengo, antes que no te digas, te voy a decir, le voy a dar una recomendación que me ha funcionado y yo se lo comentaba, creo, te lo he comentado como 4 veces, que yo tenía serios problemas digestivos, siempre tenía un malestar, asumo que era, no sé. ¿Por la edad? Exacto, no sé si era por la edad, pero al final hice algo y me está funcionando de manera magnífica. Empecé a hacerme un batido de fibra en la mañana. Es cierto. ¿Y? Desde diciembre, desde diciembre tenés así. Justo Velázquez es otra persona, yo les recomiendo, yo le pongo a veces papaya, le pongo a veces piña, le pongo semillas, le pongo a veces una manzana y lo hago con leche descremada y deslactosada y me ha caído de maravilla. Ay, me encanta que los hombres del canal se estén cuidando. Justo da el ejemplo de un hombre saludable. Sí. Muy bien, entonces en redes sociales me pueden encontrar como Nutrimental, estoy con doble M, estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Así que los invito a que me sigan y que hagan sus preguntas porque siempre estoy contestando.